Música Mudando las cosas hoy yo encontré Viejas fotografías del ayer Cosas que me hicieron sonreír No tenía presente lo que fui Oh, el ayer, oh, el ayer En un cajón revuelto el ayer El pelo largo como una mujer Con mi guitarra en el conjunto aquel Imitando a los Beatles en el cuarto de atrás En un baile de fin de curso al debutar Oh, el ayer, oh, el ayer En un cajón revuelto el ayer Oh, el ayer, oh, el ayer Me vino de repente el ayer Mi primer amor Oh, gloria Mi primer dolor Oh, gloria Quise vivir con ella Ella me preguntó con qué Yo le dije con mis canciones Y se fue Esa campera que orgulloso usé Y yo que pensé Y yo que pensé que me quedaba bien Cerraba la boca en las fotos para estar mejor Quería esconder Quería esconder los dientes Y era peor Oh, el ayer, oh, el ayer En un cajón revuelto el ayer Mi primer amor Mi primer amor Oh, gloria Mi primer dolor Oh, 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 gloria Quise vivir con ella Ella me preguntó con qué Yo le dije con mis canciones Y se fue Qué mujer tan bonita era mamá En esta fotografía En esta fotografía junto al mar Yo cabalgando a hombros de papá Aún no puedo creer que él ya no está Oh, el ayer Oh, el ayer Oh, el ayer En un cajón revuelto el ayer Oh, el ayer Oh, el ayer Oh, el ayer Siento haber perdido el ayer En un cajón revuelto el ayer Gracias.